No, es muy fácil y es muy gozoso además, así que creo que todo el mundo quisiera, ¿no? Bendito sea mi trabajo. Son todas gentes de mucha experiencia, en el medio de muchos años de hacer telenovelas y ya saben cómo es este trabajo y saben que esas escenas, pues, necesitas de mucha confianza y de mucho llevarte bien con tu compañero para que salgan bien. Entonces tratamos de hacerlo alivianado, relajado.